Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy 15 de septiembre de 2020, día de la independencia de Nicaragua. Este es el pronóstico del tiempo, por parte del Centro Humboldt estamos dando a conocer a ustedes estas condiciones. Mantenemos siempre las zonas de convergencia intertropical combinadas con bajas presiones, localizadas siempre en la costa entre Panamá y Costa Rica y cerca del Pacífico de Nicaragua. Y mantenemos pues son 7 eventos que son los que están presentándose este sistema de baja presión, con una probabilidad de un 20%, otro sistema que viene con una probabilidad de un 70% desplazándose hacia en dirección a las antillas menores. Tenemos otro sistema que es algo raro que esté circulando en sentido contrario, ya que viene circulando desde el norte hacia el sur, que sale y es como un huracán categoría número uno. Se está pronosticando que este huracán tendrá bastantes marejadas muy peligrosas, bastantes extremas, y podrán haber algunas inundaciones principalmente en el impacto que va a tener en Mississippi para en la noche de hoy o el día de mañana al amanecer o durante la mañana a miércoles. Tenemos a Pablini, Pablini se va desplazando como un huracán, categoría número dos. Teddy se mantiene como un huracán, categoría número uno. Se espera que para el día sábado se esté como un categoría número cinco a mayor todavía. Vicky está circulando también como una tormenta tropical y se espera que para el día jueves esté como una depresión tropical. En relación al Pacífico tenemos a Karina, tormenta tropical y se estará degradando a una depresión tropical para el día jueves. Mantenemos a la tormenta tropical Karina, la onda tropical número 35. El huracán Sally, tenemos a la tormenta tropical Teddy, tenemos a Vicky, tenemos a una depresión tropical que está circulando acá. Y el huracán Pablini que está dándose este evento de ser una categoría número dos. Para el día de mañana 16, mantenemos que un sistema de baja presión siempre de 1.008 a 1.012 milibar estará dando afectaciones sobre el territorio generando algunas condiciones de lluvia. El huracán Sally ya estará ingresando propiamente en Mississippi, ahí estará el ojo del huracán. El día 17 de septiembre se continúan las corrientes del mozón de la parte diagonal desde el sureste hacia el noroccidente, generando condiciones de lluvias también que podrán estar afectando al territorio con circulaciones de nubosidades de estas bajas presiones que estarán afectando desde el sureste de Nicaragua hasta dentro del territorio. El día 15 de septiembre tenemos este sistema de baja presión que viene circulando por las corrientes del mozón que están cruzando diagonalmente desde la zona del sureste de Nicaragua hacia la zona del noroccidente. Y esto estará ingresando generándonos algunas condiciones de lluvia tanto el día de hoy como el día de mañana. Estas son las condiciones de lluvia que tendremos para el día de hoy, ya a partir después del mediodía con posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas, lluvia fuerte en toda la parte del Pacífico, centro y la zona del Caribe. Y estas son las tendencias mayores de posibles lluvias con tormentas eléctricas aquí en Ayapal, en la zona de Estelí, Vía Nueva, San Francisco Libre, Managua, posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas que más tarde estarán llegando hacia la zona de noroccidente León Chinandega. Estas son las lluvias para las 2 de la tarde que tendremos algunos efectos, mayor tendencia de lluvias con tormentas eléctricas en la zona del Caribe y zona central de Nicaragua. Aquí posteriormente ya a las 6 de la tarde en adelante posibilidades de lluvias muy fuertes con tormentas eléctricas en esta zona detectándose posibles descargas eléctricas como también algunas aquí en la zona del Triángulo Minero. En relación a las temperaturas, León Chinandega 27 a 29 grados centígrados, Managua, Ginotepe y la zona del Río de 26 a 27, San Carlos 26, Juigalpa 26, Huaco 25, 24, Matagalpa 25, Estelí 25, Ginoteca 26, 27, Somoto Triángulo Minero entre 26 a 27 grados centígrados, y Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea de 26 grados centígrados, Bluefield 27, Caraguala 27, Bilby 28 grados centígrados. En relación a los vientos, pues mantenemos vientos promedios de 31 kilómetros por hora durante el transcurso del día de hoy. No hay muchas intensidades de viento fuerte, se mantiene siempre pocas incidencias sobre el territorio, ya que tenemos efectos sobre algunos eventos que están localizados en la parte del Atlántico Este, que están generando atracciones de estas masas de polvo, las cuales no están afectándonos ahorita en las zonas de Centroamérica. Dándoles recomendaciones de las fuertes descargas eléctricas que se pueden presentar ocasionalmente, debido a la presencia de nubes como un lirimbus y los cúmulos, que pueden ser efectos de estas grandes tormentas que pueden estar afectando. Aunque digan muchas personas que los celulares no son efectos de posibles descargas eléctricas, está comprobado que sí es un efecto directo, que en cualquier lugar en que ustedes se encuentren, en un área despejada, ustedes están transmitiendo una señal, ya que en primer lugar nuestro cuerpo es una forma, al estar verticalmente nosotros, es una forma que genera energía y polaridad, más el anexo de tener un equipo electrónico como son los celulares, son más atrayentes las descargas eléctricas. Por favor, no hagan caso a estas informaciones que están diciendo que los celulares no son propicios a una descarga eléctrica, son muy atractivos para las descargas eléctricas y más influyentes al momento que nosotros estamos en un campo abierto. Les recomendamos tener mucho cuidado, busquen albergue, busquen el refugio ante unas posibles tormentas eléctricas y eviten cruzar los ríos. Este es el pronóstico del tiempo, les habló Agustín Moreira desde el Centro Humboldt Managua. Muy buenos días.